El problema es que es insostenible y que es la cantidad de recursos que se están tirando. Uno de ellos, algo tan preciado como el agua. Estamos hablando que del total de agua consumida en el mundo, 21% va destinada a la producción de alimentos. Nosotros tenemos hoy una gran oportunidad de vivir en Misiones, donde tenemos abundante agua. Tenemos que cuidarla, tratar de recuperarla. Los empresarios misioneros tenemos el deber de cuidar el agua. Si no la cuidamos, nuestros nietos no van a tener. Es un compromiso que tenemos que asumir, es una tarea por cumplir. Valoremos el agua de nuestro suelo.